En todos los empleados de las fuerzas públicas de los países, estamos acompañando el flujero de la economía. Importantísimo decir que en este sentido congreso hay participación de comerciantes y empresarios que quieren conocer cuáles son los avances de seguridad pública, pero que además siguen muy bienes a nosotros, con actividades de seguridad industrial para garantizar que los productos de salud de Colombia no estén contaminados. Hemos mostrado los resultados que ha tenido Colombia en la lucha y sin ángeles de la petrófrica. Hoy día, en el año 2019, ya hemos logrado erradicar más de 68.000 hectáreas de mora de coca entre nuestras clases militares y policía nacional. Hemos logrado implantar 104 toneladas de carbohidratos de cocaína, pero 34 toneladas más de base de coca. Hemos luchado contra la producción y el envío al exterior de Marihuana. Hemos logrado desmantelar alrededor de 2.000 laboratorios, laboratorios rústicos y de producción tecnodigráfica caída. Hemos desmantelado enormes organizaciones de todos los grupos que miramos. Allí se encuentra el grupo armado organizado ELN, el RAPICA, el grupo armado organizado RECIBAL, Jerejo, los famosos pelusos, el Canel Gol y los Pagos y contra todos estamos trabajando en casa integrados con toda la institucionalidad del Estado colombiano. Pero algo muy importante, estamos llevando las actividades y las campañas de prevención específicamente a colegios, a profesores, a niños, niños y adolescentes y a los padres de familia. Es importante invitarlos para que nosotros como padres, con los papos de cómo se está fabricando y cómo están siendo creativos los narcotraficantes, para llevar a nuestros pacientes a través de las redes. Haciendo una nueva modalidad de marketing, inventándose el ofrecimiento a través de las redes sociales, colocándole nuevas marcas, hacen promociones. En los hombros los padres a veces ni siquiera conocemos cómo hay elementos que están llegando a nuestros hijos, aparentemente comestibles, como las famosas galletas y los bravos de escravos con marihuana, y que seguimos pretendiendo que son simplemente conflictos que se están consumiendo diario para fortalecer su vida. Tenemos que actualizarnos nosotros como padres y saber qué está sucediendo. Tenemos que evitar que los narcotraficantes lleven a través del domicilio hasta las residencias, hasta los parques de los colegios, estos trabajos para nuestros niños. Y invitamos a la comunidad, a la comunidad que no conoce cómo funciona, para que se acercen a la policía de la ciudad. Tenemos unas campañas de producción, que las estamos haciendo en todos los años, y con ustedes podemos compartir esta información para que ustedes y nosotros fortalecamos el trabajo y defendamos al futuro de Colombia, a nuestros niños y a las mujeres. Gracias.